Amor no, quédate un día más, por favor, nunca te quieres quedar conmigo, siempre me dejas plantada. Amor, no es que yo me quiera ir, bebé, es que tengo que irme. Imagínate, mi mujer llega de viaje hoy y se da cuenta de lo nuestro. Ella me deja, me pide divorcio y me pone manutención, mi amor, no puede... No mames. ¿Qué vamos a hacer? No puede ser. Ah, ya sé, ya sé qué voy a hacer. Ya llegaste, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Llegaste de qué? Echate para allá, ¿de quién es ese carro? Según una compañera... ¿De quién es ese carro? Según ninguna compañera, ¿tú crees que soy estúpida? Pero mami... Cállate, lárgate, lárgate. Lárgate, lárgate. Nombe dukins, invéntate otra cosa. Mi amor, ¿tienes efectivo? ¿Y ese carro? Es el Uber, lo que pasa es que mi tarjeta no pasa y entonces... Ah, ok. Sí. Gracias. Mi amor, ¿tienes efectivo? ¿Y ese carro? Es el Uber, lo que pasa es que mi tarjeta no pasa y entonces... Ah, ok. Ah, ok. Estos buses. Tres buses. Ya, ya, ya. Estos buses. Gracias por ver el video